Cafetal es tu café de verdad. Por eso ahora te presentamos el nuevo Cafetal Instantáneo. Con ese sabor intenso, gran aroma y color que solo Cafetal te puede dar. Sea con leche para arrancar el día. O con agua para continuarlo. Con azúcar o si bates el azúcar. O si lo tomas en el camino. Prueba el nuevo Cafetal Instantáneo. Y con toda la experiencia de Cafetal, puesta en un delicioso café al instante. Cafetal, tu café de verdad. Cafetal Instantáneo.